De repente me apareció que Angélica Palacios estaba en vivo, Fili, ¿no? Y que iba a entrevistar a alguien, ¿no? Entonces ahí voy de madre ardiendo, dije, pues, ¿qué ir a hacer, no? La Palacios a estas horas, ya sabes que ya, que la tarde en el día, en la noche, noche para desvelados y no sé qué tanta historia. Nos dije, bueno, pues ahí estaba yo que le pongo, Fili, ¿no? Y entonces resulta que empieza a platicar con una mujer de nombre Galia Torela, ¿no? Y entonces yo dije, ¿quién será Galia Torela? No la conozco. Bueno, pues ya ahí comentó que es esta mujer la que entrevistó para un programa. Fue la última entrevista que le hizo, le hicieron a Irma Lidia, a esta mujer que lamentablemente le quitaron la vida. Y te acuerdas que justamente en esa última entrevista fue donde habló también de la muerte y dijo que ella no se quería morir, que ella quería triunfar en la música, ¿no? Y que la conocieran y todo, pero pues que no triunfara muerta, así dijo. Bueno, pues esta mujer fue la que la entrevistó por última vez y Angélica Palacios la entrevistó. Bueno, pues resulta, Fili, que ya en la entrevista sale la historia de que Galia era o es amiga del que era esposo de Irma Lidia, el abogado, el abogado que fue a dar a la cárcel y que se dice que él fue el que mató a su esposa, ¿no? Que esa historia ya la conocemos, bueno. Pues resulta que Galia dice que ella no está ni del lado de su amigo ni está del lado de Irma Lidia, ella es imparcial, dice ella, ¿no? Pero empieza a contar partes de la historia y empieza a sacar pruebas, papeles. Y entonces lo que saca, que me sorprendió, es lo siguiente. Empieza a hablar desde la relación que tuvo Irma Lidia con Carlos Quiñones, el dueño de Radio 13, Fili, que ya murió también, ¿no? Bueno, y que te acuerdas que eso, bueno, nos enteramos desde el principio, desde que murió Irma Lidia, nos enteramos, pues, que había sido pareja de él y que incluso él la presentaba como su hija ante la gente. Sí, pues. Pues porque era una niña, era una chamaca, ¿no? Y él ya era un señor ochentón o setentón, no sé cuántas edades tenía, pues ya era todo un señor, ¿no?, de la tercera edad. Entonces la presentaba como su hija, pero en realidad, pues, era su pareja. Bueno, pues lo que presentó esta señora Galia, Filip, mira, ahí con el maquillaje que se ve grande, Irma Lidia, pero pues no, no estaba tan grande. Bueno. Que yo creo que la gran mayoría nos sorprendimos cuando la vimos así, porque decíamos, ay, no, no, no está tan chiquita, pero yo creo que ella misma trataba de hacerse ver. Pues ella trataba de verse grande, pues sí murió de 22 años, Filip. Fíjate. Bueno. Sí. Pues ahí, ahí con Angélica presentaron documentos, no del matrimonio que de Irma Lidia con Carlos Quiñones. Resulta que hicieron un contrato como, como un contrato laboral, Filip, haz de cuenta. Ajá. Entre Carlos Quiñones e Irma Lidia. Y en ese contrato decía que era por tres años, que tres años iban a ser pareja, que tres años iban a compartir la habitación, que igual podían quedarse en una habitación uno y otro en otro, si así lo decidían los dos, pero que en realidad ellos iban a tener su habitación conyugal, ¿no? Bueno, pero que además este señor Carlos Quiñones se obligaba a pagarle a Irma Lidia cuarenta mil pesos mensuales y a darle una tarjeta de crédito para sus compras mensuales, ¿no? Y que él se hacía cargo de pagar eso. Que además él también se hacía cargo de todo lo que iba a ser la producción de su disco, la promoción, todo lo que necesitaran para el disco, y que las ganancias que obtuviera, si es que obtenía ganancias Irma Lidia, eran para ella. Pero obviamente esto era lo que beneficiaba a Irma Lidia. Lo que estaba en las cláusulas era que si había alguna infidelidad o así, entonces el contrato obviamente se cancelaba y tenía penalización. Que si antes de los tres años cualquiera de los dos quería romper el vínculo o el contrato, entonces también tenía una penalización. Que si se descubrían cosas que no estaban bien, no sé qué, también. O sea, tenía muchas cláusulas ese, pues es un contrato de trabajo en realidad, ¿no? Y resulta que, bueno, de entrada, dices, llegar a ese extremo por parte de este señor, bueno, en fin. Pero resulta, Filipe, que después ya al final firmaba el contrato este Carlos Quiñones, Irma Lidia como la trabajadora o la prestadora de servicios, ¿no? Para el caso, bueno. Y firmaba también como testigo la mamá de Irma Lidia y la abuelita, ¿no? Hasta ahí, esta señora Galia se fue por el lado de dar a entender, pues que al final Irma Lidia y su familia, pues la vendían, ¿no? A cambio de ciertas cosas la vendían, pues para sacar beneficio económico, ¿no? Ok, está bien, tache por la mamá, tache por la abuelita, que hasta ahí van y firmaban. Pero lo que nunca dijo o lo que nunca analizó esta señora Galia, es que cuando firma el contrato Irma Lidia, Irma Lidia acababa de cumplir los 18 años. Quiere decir que entonces, ¿desde cuándo Carlos Quiñones tenía una relación con ella? ¿Desde qué edad la conoció y desde qué edad la agarró? Pues por eso la presentaba como su hija, mi George, para evitarse algún tipo de problema legal, porque imagínate, haberla agarrado de menos de 18 años, pues claro que estaba cometiendo un delito. Pero es el tema que no tratan, o sea, ese tema se lo saltan, sí, dejan a Irma Lidia como, ¡ay, se vendía! ¡ay, cobraba! ¡ay, sí, ok! Y el que ofrecía el trabajo, ¿qué? Y el que la tenía desde antes que cumpliera 18 años, ¿qué? ¿eso no cuenta? De entrada, pues es un tratante de blancas, de entrada, o sea, ya nada más por el simple hecho. Pues de entrada también la mamá y la metabuelita, pues no sé qué onda, sinceramente, porque además también presentó el acta de defunción de Irma Lidia, y resulta que en el acta de defunción no aparecen ni papá ni mamá, cuando sí tenía papá y mamá, no aparecen, en padres está en blanco, no hay. Pero los contratos estos de negociación de dinero, ahí se aparecen. Entonces, a mí lo que sí me llamó la atención y que me suena como muy raro es si realmente estos señores, que supuestamente son los papás de Irma Lidia, que en paz descanse, si realmente eran los papás, Filip. Es que, fíjate, ¿con qué facilidad tú dices una mamá, pues ofrece, vende, alquila a su hija, no? Dices, es que a mí se me hace increíble, pero cuando ya te vas hacia atrás y a lo mejor descubres que ni siquiera era su mamá, a lo mejor sí lo puedes entender. O sea, desde ese punto de vista. Sí, o sea, la manera como de entender esta historia con ese tipo de detalles, pues igual ni son sus papás, igual ni son nada, Filip, y por eso la ponían a la chamaca que le salió bonita o lo que sea, y la ponían a trabajar o a sacarles dinero a los señores que necesitaban amor y que son ricos, ¿no? No lo sé, porque siendo una mamá normal mexicana, pues no, no se prestaría esas cosas. Está muy raro. En teoría no, aunque sabemos que hay casos de muchachitas que han sido... Sí, pero son excepciones, o sea, yo estoy hablando de las madres comunes y corrientes latinas, las madres que realmente quieren a sus hijos, por supuesto que no se prestan a eso, todo lo contrario. Ahora, que la chamaca a los 18 años, 17, salga de Nesia, ahora me voy con él porque tú no me dejas casar, ven con él, y pasan casos que se van y pasan casos que os esperan cumplir los 18 y ese día van y firman ya sin pedirle autorización a los papás, lo que quieras, esa es otra historia. Pero como para que hasta vaya la abuelita y la mamá a firmar, el contrato de compra, de más bien de, no de compraventa, era de servicios profesionales, no está padre, ¿no? No. Luego, por otro lado, también presentó unos documentos que con este señor, el que era el marido, con él sí se casó, con él la puso con bienes mancomunados, o sea, ahí estaba todo normal, ¿no?, de un matrimonio, aunque obviamente a la hora del matrimonio pues no se veían tan normal, esa es la realidad, el señor ya tenía 80 años, Irma Lidia 21, o sea, tampoco se veía normal, pero bueno, legalmente estaba bien el matrimonio. Sí, pero también esta señora, ¿cómo es, Galia?, saca otros papeles donde efectivamente Carlos Quiñones termina el contrato este de prestación de servicios denunciando a Irma Lidia por robo. Eso es lo que él dijo ante las autoridades. Y entonces describe que era su pareja y que habían terminado y que entonces él se fue y le pidió, que porque le había sido infiel, y que él se dio cuenta y le pidió que se fuera de la casa. Y cuando él regresó, ella ya se había ido y se había llevado un reloj caro, se había llevado, pero todo lo que describió en esos papeles Carlos Quiñones, que también en paz descanse, todo era, o sea, lo más normal de robarte era pues el reloj, ¿no?, que los relojes se los vuelan los buenos para venderlos. Pero, pero acá era, este, me robó tres camisas de no sé qué marca, me robó tres corbatas de no sé qué, me robó cuatro pares de zapatos, me robó seis pantalones de no sé qué marca, me robó esto, no sé qué, o sea, todo era ropa, 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 ropa de hombre, y al final el total robado son este, ¿cuánto era? Pues no me acuerdo en dólares cuánto era, pero era como millón y medio, dos millones de pesos, porque todo, según esto, la ropa, los zapatos, las corbatas, todo estaba valuado en dólares, pero todo lo puso en dólares. Qué raro. Pero, muy raro, muy raro, o sea, si realmente Irma Lidia se robó eso, ¿de verdad, de verdad le funcionaría robarse corbatas, pantalones y camisas? Mira, yo creo que la gente que tiene para pagar ese tipo de ropa tan, tan, tan cara, no va a comprar segunditas, mi George, yo digo que no. Y de segundas. Por eso te digo, no va a comprar segundas. Y una persona que no sabemos de esas marcas, te dice, te la dejo barata en tanto, ay, no estás loca, yo que, para empezar, yo me dice que es esa marca, o sea, no vas a pagar por una segundita. Te lo dicen baritos y la te voy a ser bien servida, ¿no? Claro. Y aparte, ¿en dónde echas todo el roperío ese? Y no tenía seguridad del señor, no había cámaras en él, donde vivía, no, o sea, no creo que todo era así como muy fácil, agarro todo el clóset y me lo llevo, ¿cómo? Ahora, don Quiñones tenía, no sé si le pagó en algún momento a su gente, pero tenía deudas con sus trabajadores, porque no pagaba sueldos, mi George, mucha gente. Sí, de eso se quejaba todo el mundo en Radio 13. No pagaba, no pagaba, de que no había dinero y siempre no había dinero. ¿De dónde sacas que tenía ropa de millones y millones? No, pues a lo mejor no tenía dinero para comprarse las cosas de marca, ve tú a saber. Pero esto, esto, y esto presentó esta señora Galia, que está muy bueno, o sea, los documentos que presentó están muy buenos, pero ahí yo lo único que siento es que están queriendo acomodar el lugar, manchar la imagen de Irma Lidia, pero a mí me van a disgustar. Al final Irma Lidia era una muchachita, era una niña, ¿no? Sí. Cuando empezó a andar con estos señores, y entonces yo creo que aquí los que están mal de la cabecita, pues son los señores. Y la que terminó pagando los platos rotos, pues fue Irma Lidia, que ya ni siquiera está. Mira qué listos. Y es que siempre es muy fácil, ¿no? Culpar de entrada a quien ya no está. Y aparte de todo, para lavarle las manos a todos, es que ella era, ¿no? Pues yo no hice nada. Sí, ella se vendía, y ella aparte robaba, ella aparte esto, aparte el otro. Ah, sí, ok. Digamos que hacía todo eso. Y los otros, es normal, es normal que un señor ochentero busque a alguien de 15, 16, 17, 18 años para hacer un contrato en el que te vas a dormir en mi recámara. ¿En serio eso es normal? Porque yo no lo veo normal, perdón. No, y menos, Jorgito, menos avalado por tu mamá y avalado por tu abuelita, o sea. Sí, o sea, todos los adultos, todos los adultos están ahí embarrados, y yo creo que cada uno tendrá que dar su explicación. Pero, si vamos a ver quién era la más perjudicada en todo al final, pues era esta chamaca. Claro. Y fue la más perjudicada hasta el día de hoy, porque ya le quitaron la vida aparte de todo. Sabrá Dios cómo la manejaron, sabrá Dios qué le dijeron, sabrá Dios cómo la convencieron, sabrá Dios si realmente ella quería o no quería. Si el dinero mueve y si tú quieres, el dinero antoja lo que quieras, pero es muy diferente que tú, tú personalmente decidas quiero la vida fácil y punto, a que estén involucradas personas adultas que saben perfectamente lo que es bueno y es malo y van y te apoyan, entre comillas, ¿no? Ahora, fíjate, a ella dicen que le daban 40 mil pesos al mes, ¿no? Pero viviendo con este tipo de señores que tenían la vida resuelta y que según manejaban mucho dinero, no creo que ella haya utilizado esos 40 mil pesos mensuales. ¿Dónde quedaron? Porque no creo que sus parejas le dijeran a ver, de lo que yo te di de ahí del gasto y pagas esto y de ahí paga el sándwich, o sea, ¿no? No, 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 no. Y que además fue muy poquito, 40 mil pesos por 40 mil estarla pasando con un señor que me cuadriplica la edad, qué hueva, qué horror. No, 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 y habría que ver dónde quedó todo ese dinero también, ¿no? Ya por lo menos tres meses, tres meses, dices, 120 mil, ¿dónde quedaron? Estuvo, estuvo muy buena la nota, pero yo creo que es pura justificación para salvar al señor este que dicen que le quitó la vida a Irma Lidia. Pues, también que explique la otra parte para que ya estemos parejos, ¿no? Qué listo. que le quitó